Música 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 Que wea mas mala, esto de verdad es una película No es mala, es un asco Pablo tiene 30 años Pablito, lo están esperando sus papás abajo Acaba de volver a vivir con sus padres Mira, lo único que te pedimos es que te busques un trabajo Mira, trabaja lo que tú quieras para ganar plata, no sé, puedes vender cochuflines Puedes ir, no sé, pagarte en la esquina con esos palos tirando fuego para arriba, o por último mira, vender queso. Soy intolerante a la lactosa Y tú te estás quedando donde tus papás y ahí después de estos meses desde que volviste Sí, necesito que me deposite 10 lucas porque el auto está seco No pienso pasarte ni un peso más Quizás llegó el momento de que te des cuenta de que esto de la actuación no es para ti. Y su carrera como actor arruinada. Pero el mundo cambió, el humor cambió Ya nadie se ríe con un joven gordo bailando ridículamente o diciendo grosería. ¿Limpia oficina? Pésima. O sea, y el actor Fomísimo Era yo Pero algo cambiará este verano Pablo sigue creyendo que tiene 12 No que 12, 7 Ojalá fueran 12. Pablo Mira quién llegó, tu hermano y la Lola. Venga, salud Parece que vamos a tener que pasar harto tiempo nosotros dos acá en esta casa Pero tú no te vas a ir de vacaciones No puedo pagar ni mi propia zapra Y voy a pensar en irme de vacaciones La abuela dijo que en esa pieza iba a dormir yo O sea, eso significa que vas a tener que pasar todo el verano durmiendo en el libido Y sácate ese pijama hediondosológico para decir teletubio ¿Tú alguna vez viste alguna de estas películas? Esa es una de las películas que hiciste con la de Rosario García Seían súper amigos en esa película Y no fue solo en la película Fuimos mejores amigos en la vida real por muchos años Rosario, quiero disculparme contigo O sea, parece que a ti se te olvidó todo el daño que me hiciste Tienes toda la razón Fuiste un muy mal amigo Lola, es extraño porque siento que por primera vez en mucho tiempo todo está mejorando en mi vida Sebastián Badilla en Eternamente Adolescente ¿Tú eres el actor de Limpia Piscina? Sí ¿Qué te pasó? ¡Estás muy diferente! Estreno 2023